hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y bienvenidos a esta nueva reseña si una nueva reseña lo siento pero así soy de pesada este simplemente trato porque no siempre logro pero si trato usar todas las cosas que voy comprando y las que son nuevas simplemente me gusta compartir con ustedes mis experiencias y pensamientos sobre los productos nuevos que voy adquiriendo así que bueno este el día de hoy hay otro producto nuevo para mí obviamente los pensamientos sobre el que quiero compartir con ustedes en este vídeo y yo me refiero a esta paleta cutie palette coral de nabla cosmetics y pues nada si les gustaría escuchar qué es lo que opino sobre este producto obviamente quieren saber este bueno como les acabo de mencionar este producto es nuevo para mí no lo es en el mercado pero este digamos que relativamente hablando tampoco es que sea un producto muy muy viejo no se no tiene cinco años en el mercado algo así a la marca nabla cosmetics lanzó esta paleta junto con otra paleta que es nude me parece que se llama nude cutie palette el año pasado y de la que yo me enamoré al instante fue esta la coral no es que la nude no me gusta o no sea bonita bonita pero sentí que como que no me llamaba mucho la atención digamos así o nunca me llamó la atención por eso nunca la compré pero esta la quise tener desde el primer momento no y bueno este esta paleta la pude conseguir en la página de nabla a cosmetics a gracias a vi y belice yo hice el pedido durante durante black friday compré otras cositas aproveche el descuento siempre o casi siempre siempre que recuerden no les digo que siempre aprovechen los descuentos para las para comprar las cosas que ustedes han querido comprar desde hace un rato no compren nada de lo que no tenían planeado comprar digamos así no este sino que si saben a pues yo quiero esta paleta desde hace yo que sé seis meses desde el primer día que la vi pues y ahora la marca va a tener no sé 30 por ciento de descuento pues aprovechenlo no y comprense la entonces este fue es lo que yo hice y este y pues y belice me hizo el favor de recibir a mi a paquete y luego me envió las cosas aquí a méxico lamentablemente por el momento y siento que en un futuro tampoco al menos futuro próximo en habla no no hace envíos a méxico así que este por el momento la única forma digamos este la que se me ocurre a cómo conseguir los productos de nabla cosmetics es si ustedes tienen a familia o amigos que viven ya sea en europa o viven en eeuu porque creo que nabla si hace envíos a eeuu no estoy segura si se puede conseguir en eeuu en algún lado y pues que esas personas les envían a las cosas a su dirección ya sea en méxico en algún otro país al que un habla cosmetics no hace envíos digamos así y este también creo que existe alguna vez por ahí vi creo que la página que es chipito no donde tú creas tu apartado postal y todo esto en eeuu creo que tienen a la misma o sea lo mismo digamos así en europa en algún lado chequen esto ahora sí que el envío no sale tan barato pero bueno si ustedes tienen la posibilidad digamos que económica pues podría ser una opción no esté y pues también ir a este a europa digamos así este de viaje de paseo y buscar los productos de nabla cosmetics pues podría ser tal vez también otra opción aunque este año no es muy muy bueno digamos para los viajes por las razones que conocemos digamos que todos no solamente viajes sino que también este para envíos y todo esto y bueno esta paleta al igual que todos los productos de nabla cosmetics está hecha en italia creo que no les dije el precio cuesta 23 euros con 50 lo que es un precio yo pienso que no muy elevado digamos así obviamente de todos modos son a 20 euros con los que puedes hacer otras cosas no como comprar comida pero digamos que no es una paleta de 60 euros no este entonces más más accesible digamos así para para más personas no y como yo la compré en black friday a tuvo 40 por ciento de descuento así que me costó a 14 euros con 10 centavos lo que estuvo genial por eso les digo que aprovechen los descuentos y nada volviendo de nuevo a la información o digamos que de la paleta y de la marca en la marca es italiana así que la paleta está hecha en italia la paleta viene con este está como cajita por así decirle ni siquiera es cajita como un no sé una no sé cómo se llama esto de a plástico no no me gusta demasiado yo prefiero cajitas de a de cartón o sin cajita digamos así pero bueno a la marca optó por esa opción o opción digamos así de empaque y a del otro lado como pueden ver a tiene una pegatina con toda la información a este pues más importante o necesaria digamos así en cuanto al producto a justo eso lo que les acabo de decir de que está hecha en italia esta paleta que es una paleta de sombras y pigmentos prensados así que tenganlo en cuenta a chequen todos los ingredientes como yo les digo en la página de la marca por si hay algún ingrediente que les pues de repente les causa alguna alergia o molestia o algo así es cruelty free esta marca no solamente esta paleta y este y la vigencia de esta paleta es de 18 meses lo que es un año y medio y viene a la página de nabla que es nablacosmetics.com y pues esta es la paletita me parece muy bonita no sé los colores del empaque van a muy bien digamos con la temática del nombre de la paleta que es coral no este a la paleta coral y es la paleta número 2 y yo recuerdo que cuando salieron esas dos paletitas la nudes la número 1 como que nacieron esas dudas por así decirlo de que a tal vez en un futuro nabla saque más paletas de estas de de este formato al menos el día de hoy cuando estoy por grabando este vídeo la marca no ha sacado ningún otro producto bueno ninguna otra paleta de este formato pero pues quién sabe no ustedes saben que yo todo lo grabó con tiempo no y este y pues sí entonces así me gusta el colorido del otro lado de nuevo la información la más ahora sí que la más más básica digamos así ya no vienen los ingredientes solamente que esa paleta de sombras y pigmentos prensados que son 18 meses de vigencia etcétera pero los ingredientes no están así que si van a tirar a la basura este esta cajita este perderán los ingredientes digamos así pero yo creo que siempre los van a poder encontrar en la página de nabla cosmetics y nada como pueden ver a la paleta realmente esa no muy grande un poco más grande que la palma de mi mano o sea como que la mitad de mis dedos digamos así hasta la mitad de mis dedos no considero que tenga las manos muy chiquitas pero tampoco gigantescas o sea unas manos normales así que si este realmente da ternura como se llama cutie palette de ternura este formato que es bastante cómodo para tanto llevar esta paleta en bolsa por ejemplo para algún retoque durante el día este o para un cambio tal vez de un maquillaje de día a un maquillaje de noche en el caso de que sea necesario como llevarla este de viaje ya sea en maleta más grande o sea la que se registra o en maleta de mano también es muy cómoda en mochila yo que sé este me parece cómoda también este por lo mismo no les recomiendo tirar esta pues la parte de arriba digamos así este en la que se mete porque siento que le da como como que más seguridad digamos así a la paleta pero bueno ya es su decisión de ustedes como pueden ver todo viene con letras doradas menos el nombre de la paleta también vienen como imágenes como este una concha de mar y este unas no sé algas tal vez o corales digamos así tal vez corales sería más lógico como supongo que es no me he fijado este que es lo que viene en la paleta no toque que dibujitos han puesto pero estos pues tienen que ver con el mar y el tono coral digamos así no y pues abrimos la paleta encontramos este a plastiquito y a la paleta viene con un espejo casi del tamaño de la tapa así que es muy cómoda también para llevar a este ya sea de viaje o al trabajo porque van a tener un espejo este en la paleta no tienen que buscar otro espejo digamos así en en su bolsa o en el lugar donde pues digamos donde se van a maquillar o donde van a retocar y bueno este vamos a ver ahora los colores si es que no los han visto todavía o no se acuerdan estos son los seis colores que vienen en esta paleta como pueden ver son bastante grandes las sombras en cuanto al tamaño digamos así no son sombras muy muy chiquitas muy chiquitas del tamaño muy chiquito digamos así muy pequeñas este pero de todos modos la paleta no es muy muy grande digamos así muy gigantesca y este hay cuatro tonos digamos que van como en esa gama de rosados rojizos este anaranjados uno como color a cobrizo y un tono a café de los seis tonos que tenemos aquí a dos son mates que es justo el tono café aquí arriba y este tono rosita que llevo el día de hoy en mis párpados que se llama feelings y el café se llama anyway este también es mate los demás tonos tienen brillo pero tienen digamos que diferentes terminaciones este en habla tiene sombras de diferentes terminaciones no este la primera es duocromo tono rosa pero con como con un halo dorado no sé no creo que la cámara se pueda apreciar pero es un tono duocromo y se llama i got you a la roja red chip es como creo que satinada lo llaman a la coral amber creo que es metalizada déjenme ver en en la página para que no no les esté mintiendo digamos así porque este es lo lo curioso digamos así lo interesante de esta de esta paleta no este entonces dice que la rosada como yo les dije es duocromo la roja es satinada la café es súper mate o sea más que más digamos así también es como uno de los acabados más o menos recientes a mandarin que es la anaranjada es celestial que básicamente es como un top coat y también la llevo el día de hoy este mismo en mi párpado móvil la que es rosada feelings es también súper mate al igual que la café oscuro y la coral amber es fluid metal es decir la sombra es ahí es metalizada así que tenemos varios terminados o acabados en esta paleta lo que es genial no en una paleta así de chiquita solamente con son sombras nos dan la oportunidad de probar diferentes acabados no bueno está marcada la oportunidad no sé en la paleta nude posiblemente sea diferente ya no me acuerdo posiblemente tenga menos o más acabados chiquenlo en la en la página de nabla también busquen a reseñas de esa paleta si es que esta no les llama la atención porque a mí me gusta más la gama de los colores de esta paleta por eso compré solamente solamente esta no y bueno este en cuanto a la pigmentación las sombras mates vamos a empezar por ellas porque son solamente dos y de las demás son con brillo como yo digo no las sombras mates tienen muy buena pigmentación se trabajan muy bien este fácilmente digamos así con brocha más que nada con la sombra café hay que tener cuidado no hay que agarrar demasiado producto porque si tienen muchísima pigmentación así que tengan cuidado y me alegra que este está este color en esta paleta porque siento que si hubieran puesto otro color aunque fuera mate pero más clarito como que sería incompleta digamos y con esta sombra café aquí en esta paleta ya puedes hacer como más a más cosas digamos así a maquillajes no solamente ligeros claritos sino como más ahumados más de noche no y este y la rosada también se trabaja muy muy bien como ya les dije yo la llevo hoy este en mi maquillaje no en cuanto a las demás sombras a podría decir que a todas se aplican relativamente bien con a brochas a la que peor se aplica con brocha es la mandarin y hace que es un acabado como diferente como yo les digo que es como un top coat pero básicamente yo quisiera o me hubiera gustado que esta sombra tuviera mucho más a más pigmenta más pigmentación porque es una sombra preciosa es un color divino hermoso les estaré dejando los swatches pero aquí les hago un swatch pero tiene muy poca pigmentación y yo entiendo la idea atrás de digamos detrás de esto pero me hubiera gustado que esta sombra no fuera lo que es digamos o bueno su acabado fuera distinto no que fuera una sombra metalizada tal vez algo así porque al verla así a la primera no parece que no va a tener mucha pigmentación que vuelvo a repetir porque no sé milésima vez que ese es el chiste no porque es un acabado que se llama celestial en la página de nabla lo pone no pero me hubiera gustado que tuviera otro otro acabado no sé y este y hoy pues logré este que se viera en mi párpado como que tuviera más pigmento porque esta o pigmentación mayor o porque puse como un primer como glitter primer digamos así glitter glue algo así digamos así entonces tiene como más pigmentación pero en sí este lo mejor que me ha servido o bueno para lo que más mejor me ha servido es para las esquinitas para darle a luz digamos así este ahí pues no necesitas digamos que tanta pigmentación o o es una área muy chiquita digamos así no entonces téngalo en cuenta es un poquito como decepcionante por así decirlo solamente porque esperaba otra cosa no las demás sombras digo se aplican más o menos bien con con brochas pero finalmente yo recomiendo ya sea este mojar las brochas o aplicarlas este con los dedos a pueden aplicar una primera capa con la brocha seca por ejemplo y luego aplicar como para digamos que conseguir más a más pigmentación aplicar esas sombras con con los dedos un poquito digamos así porque digo este no es de esas sombras al menos de las que yo he probado a que con con la brocha se aplican de maravilla o sea una capa muy pigmentada digamos así como las sombras de cala de dos meca por ejemplo este pero si tienen pigmentación tienen mejor pigmentación que la que les dije que se llama mandarin así que pues así es en cuanto a la pigmentación los tonos me gustan mucho una así como no sé este nota personal por así decirlo se llama coral palette pero siento que bueno para mí personalmente le falta algo como más coral no pido que de las sombras a cinco sean corales pero siento que este tal vez hubiera gustado que esta que se llama coral amber que fuera más coral porque ahora sí que es más color ámbar o color corizo más que coral no sé cómo porque se llama coral amber sinceramente entonces me hubiera gustado que esta sombra fuera realmente a coral digamos así y este al menos esta tal vez se vería como más coral la paleta misma pero pues es en cuanto a los colores obviamente no puedo pedir más de esta paleta o sea como un tono beige o algo así porque es una paleta muy limitada solamente con seis colores por lo mismo también van a ser van a poder hacer a maquillajes pues bastante más digamos que limitados no o sea la cantidad de maquillajes no van a poder hacer seis mil maquillajes diferentes con esta paleta pero sí pueden hacer maquillajes tanto claritos como más veraniegos como este digamos así más alegres y también maquillajes como más ahumados para la más para la noche y pues nada hasta aquí este mis pensamientos hasta aquí mi experiencia con esta paletita y las sombras que vienen en ella ya les dije este que cosas digamos que no me gustan tanto me hubiera gustado que la sombra anaranjada fuera de otro tuviera otro acabado pero pues las cosas como son la marca tampoco nos está mintiendo digamos así y obviamente las otras sombras que tienen brillo que pues fuera más fácil aplicarlas digamos con las brochas secas o sea que no no tuviéramos la necesidad de usar los dedos o las brochas mojadas pero pues las cosas como son digamos así en general si me gusta esta paletita me gusta su formato me gustan los colores y obviamente yo se la recomiendo siempre y cuando les gusten los colores que vienen en esta paleta porque pues el precio me parece genial sin el descuento me parece que tampoco es un costo muy elevado digamos así por esta paletita que son 23 euros con 50 pero obviamente este si esta paletita les llama la atención o la otra pues este esperen algún descuento o sea para cuando la marca tenga un descuento y aprovechenlo porque pues para qué pagar 23 euros si podemos pagar 14, 15, 16 dependiendo del porcentaje digamos del descuento que tenga la marca pero bueno me parece buena paleta porque podemos usar o probar diferentes acabados de sombras de esta marca así que pues genial se la recomiendo y pues nada si ustedes ya la tienen ya la han usado ya la han probado por favor déjenme 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 saber ya no sé hablar déjenme saber en los comentarios que tal les aparece esta paletita o la nude porque también sus comentarios le pueden servir a alguien que esté viendo este video y nada si este video les fue útil, interesante, informativo, les pareció informativo por favor denle me gusta compártenlo en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, suscríbanse a este su canal también activen la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo comenten cosas bonitas como siempre y nada les mando muchas veces y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video, bye bye ¡Gracias!